Esto es lo que no quería que pasara. Los altos, no los altos, no venía ahí. Podría estar claro. Ok, lo hicimos. No, 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 no. Sí, eso es volar. Javis, ¿estás ahí? A la orden, señor. Inicia la interfase visual. Listo. Importa preferencias de la interfase central. Importando, señor. Entonces, ¿qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor. Estamos en línea y listos. Iniciamos la prueba virtual. Importando preferencias y calibrando ambiente virtual. Revisa las superficies de control. Como diga. Completamos la prueba de Mark II. Me dispongo a apagar y a iniciar el diagnóstico. Ah, sí. Quiero pedirte que revises el clima y el tráfico aéreo y escucha el control en tierra. Aún quedan terabytes de cálculos que se necesitarán antes de probarle el vuelo. Jarvis, a veces tienes que correr antes de caminar. ¿Listo? En 3... 2... 1... 1... 1... 2... 2... 1... 2... 2... ¿Cuál es el récord de SR-71? Quiero ver si lo puedo romper El récord de actitud es de 26.000 metros, señor Señor, se está generando una capa de hielo peligrosa ¡No pares! ¡Vos arriba! ¡Nos congelamos, Jarvis! ¡Desliega los anhelones! ¡Jarvis! ¡Hay que romper el hielo! ¡Nos congelamos! ¡Apágalo!